Amigo de Batero TV, no sé qué pasó en esa calle que está la policía. Han cerrado la calle principal del ferry y están acordonando la zona. Cuando ponen la cosa amarilla, la franja amarilla, es porque algo grande pasó. Además, ese es el centro donde las guaguas vienen al ferry y está cerrada la calle principal. Hay que averiguar a ver qué fue lo que pasó. Pero estas son las cosas de Nueva York. Nueva York se está poniendo con muchos problemas. La gente tiene una loquera encima, pero es parte de lo que pasa en Nueva York. Esperamos más informaciones a ver qué fue lo que pasó aquí en la entrada del ferry en Estatalán.